Estamos aquí, debajo del puente George Washington, under the bridge, George Washington. ¿Estamos ahí mismo? Aquí vemos el downtown de Manhattan, all the way down, New Jersey, right there. ¿Qué? ¿Qué es mi pie? Es un lugar bonito aquí, hermoso. Sí, piso ahí. Vamos a estar totalmente debajo del puente. Vamos a ponerlo mitad a mitad. Under the bridge. Ahí estamos. Under the bridge. The water is very close. They're working back there in the bridge. Aquí viene mucha gente siempre a tomarle foto a este pequeño monumento aquí que es emblemático. Construido en 1921. Wow. Eso lo usaban supuestamente para señales a los barcos cuando pasaban por aquí. Unas luces que perdían ahí. Look at that. Beautiful. Nice. Cheese. 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 Es la que me llega, por cierto. Yo vengo aquí a veces con mis amigos. Nos sentamos ahí nítidos. Ahí debajo de ese palo. Oye. Ahí se pasa súper bien. Vean. Traemos picadera, juguito. Super bien. Súper bien. Ay, 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 ay. Coño. A ver cómo está mi... Mira donde estoy yo, soy un bárbaro, vaya, subí por ahí por la piedra, por ahí, seguimos, a ver María pues hermano, y por aquí, no falta que se caiga una de estas piedras para abajo, la del DH será, ah, 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 cómo hago yo de aquí ahora, nos fuimos, vamos a ver, aquí, ahí, ah no, pero yo estoy bien, físicamente estoy nítido, ah, bárbaro, oño, pura vida, ay, coche, están construyendo ahí todavía, mira, están mantenimiento al puente, uh, déjame seguir yo por cierto, déjame seguir yo por cierto, porque, voy a tapar aquí un rato, ok, coño, pero no duro eso, está bien, está bien, dale, nos fuimos, nos vemos luego, sí, nos vemos luego, sí. bien, bueno, Gracias.